¿Qué tal estáis? Fijaos a quién tengo delante, madre mía, dos titanes, titanes que acaban de venir de la Titandéser, ¿o es Titán? Titandéser. ¿Titán de ser o Titán? Titandéser. Titandéser de Marruecos. 2021. Marruecos. Volviendo a los orígenes. Volviendo a los orígenes, exactamente. Bueno, que antes de nada, enhorabuena chicos, por los dos pedrolos, eh. Los pedrolicos, eh, pero esto... Está guapo, eh. Estos lo podéis hacer vosotros, eh. Siempre, claro. Y amas a mármoles Gómez y que te lo pones. Y te lo pintas ahí y quedas como Dios, ¿sabes? Si tienes alguna cita o algo y quieres vacilar. Y sin igual te entra en el seguro de los muertos. Si lo pagas, claro. Bueno. Está guapo, eh. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien. Lo he dicho, enhorabuena, un placer y muchas gracias por... Por poder hacer la entrevista con... Que menos nosotros, que te pasa en las manos. Hace frío, tío. Hace frío, hace frío. Es que estamos acostumbrados a 40 grados en el desierto. Y hemos venido aquí y hace 5. Bueno. Pues lo he dicho, ¿qué haces, Edu? ¿Qué haces? Una historia para Instagram. Tenemos making of. El making of. Mario y Jorge. Pues eso, lo he dicho. El Skolting. 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 Bueno, vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en metiendo el dedico en la llaga y a ver qué cositas nos sacan, que no conocemos porque en los documentales sí que te ponen todas las imágenes muy bonitas y tal, pero yo quiero saber el trasfondo, el peché, el peché de qué tal, qué tal, cómo fue, cómo fue el inicio antes de montaros el avión, todos los preparativos y demás, porque eso tiene que ser un caleo de urbanización, de cuidado. Muchos, preparativos muchos, porque lo quisimos hacer todo más o menos bien, para no pensar allí mucho, porque nos dijeron que había mucho estrés, que había siempre por las tardes, no podía estar mucho tiempo libre, porque cambio de campamento, tienes que llevarte todo, prepararte la mochila, lo que te vas a llevar al día siguiente y tal, entonces quisimos prepararnos todo lo que pudimos, sobre todo con la condición y la mecánica, en bolsitas, para día uno, coges esto y esto, te lo metes a la mochila y ya está, o el recovery igual, entonces al final pues eso, entre ropas, entre material, entre la nutrición, luego todos los papeles, luego todos los papeles que hay que hacer, eso fue para mí lo peor, ahora mando con la organización, que hay que coger el COVID, vale, ahora el papel no sé qué, el PCR, tal y cual, una liada. Y luego imagino pues sobre todo el no saber, el no haberlo hecho nunca y no saber cómo es el funcionamiento. Que era la primera vez que iba a morir, entonces vas siempre con miedo, parece que todo vas a hacer corto, parece que te va a faltar de todo, que vas a necesitar muchísimas cosas. El que lo ha hecho tres veces, va a ir sumado a Pedro por su casa, sabes, pero que va a la primera vez y dices la intento. Igual te va la mitad de ropa, te puedes llevar la mitad de ropa, la mitad de cosas. Y lo que tú piensas es la mitad, más o menos. Lo que pasa es que la primera vez siempre intentas ir sobre seguro, porque claro, el objetivo es acabar, entonces no quieres que te falte de nada, no quieres que falle nada. Luego el tema de los papeles, yo me imagino que este año ha sido por el tema del COVID. Otros años igual con la mitad de papeleo sobra, pero este año sí que se ha hecho pesado, porque claro, han sido dos aplazamientos, dos veces que hemos tenido que ir al médico a que nos haga el justificante. Así es, ese es el palo, o sea, que cómo sentisteis cuando cortaron por el tema COVID. Pues imagínate, encima estando entrenando, ha faltado un mes, a la mierda, el doctor entrenó fuera, después, a la siguiente, a un mes, no, ¿qué hacemos en Almería? En Almería vas tú, en Almería yo no quiero ir, ya que pagamos un general, ya que la carrera es en Marrocos originaria, pues yo quiero a Marrocos y vale, Almería, se acaso iré cuando quiera, pero hay que ir. Con los patrocinadores, ¿tudo algún problema? Ninguno, 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 la verdad que... En eso estamos contentos porque ellos han respuesto bien, o sea, saben que no es nuestra culpa, saben que todo va a seguir igual, y la verdad que todos, oye, pues, guardaroslo, y para tal, o si era económico, pues el dinero ahí lo tenéis, si era material, guardaroslo, o nos lo devolvéis, lo gastamos y os daremos un nuevo. Llamaba Ritas, sobre todo en Bici Market, que tienen fecha de caducidad, pues ellos se lo guardaban. Año y medio después, podría ser que estuvieran caducadas, ¿sabes? Ellos las vendían, le daban salida, y luego, pues nos han dado otras pruebas y ya está. Entonces, por ese punto, ningún problema. Estáis viendo en pantalla que van saliendo logos, estos son los patrocinios que han ayudado a Jorge y a Mario. Estamos muy agradecidos. A que puedan llevar a fin esta increíble aventura, que esto se queda ya en la retina para siempre. Hombre, en un evento de estos, siempre las ayudas son bienvenidas. Sí, por supuesto. Y en cuanto económicamente, porque al final vale dinero. Así, vamos al tema este, ¿cuánto cuesta desde que dices voy a la títar hasta que te vuelves? Perdón, ¿cuánto dinero cuesta más o menos una títar? Hay que tener un presupuesto, yo creo, de unos 3.000 euros. Más o menos. Ahí entraría en el canal, en el canal, en el canal. Por ejemplo, nos costó, nosotros lo que cogimos fue la inscripción, nos apuntamos los primeros. Cuanto antes te apuntas, más barato. Los 100 primeros, creo que es. Entonces, a nosotros nos costó la inscripción 1.950 euros. Eso es la inscripción. ¿Eso se hace cuánto? ¿6 meses antes? ¿O un año, un año? No, no, es verdad. Ahora ya han sacado las de... Exactamente. Cuando terminó la entrada desde 2019, nos apuntamos. Eso, si lo tienes claro, pues merece la pena. De hecho, ya ha salido. De hecho, ahora ya está la de 2021. Ya está para el 2021. Exactamente, quieres apuntar. Entonces, inscripción 1.950. Luego, te recomiendan mecánica y fisio. Nosotros lo cogimos con Sport by Galicante, que son de Selu, de Selu y Juan, que la verdad que muy bien. Pero cogimos solamente mecánica. Nos costó 300 euros el servicio de mecánica. Vale. Que incluye... Y el fisio eran otros 300. Sí, eso es. Que ese no lo cogimos. No cogimos. Pero que va bien, sí. Claro. O sea, no lo cogieron porque son maños. Hay que detenerlo aquí todo muy claro, ¿sabes? Porque son maños. No, porque al final, si echas a sumar, o recortas por algún lado, si no se te va de madre. Entonces, 300 de mecánica. Luego, el servicio de caja. Que te dan la caja y es el transporte a Barcelona la bici y luego a Marruecos. Y luego te la vuelven a mandar a casa otra vez. 100 euros por DH. Vale. Y, ¿qué más? El vuelo. Ay, el vuelo, claro. El vuelo nos costó. El vuelo es aparte. Sí, 525 euros. ¿Y de vuelta o solo? Y de vuelta desde Madrid. Vuelo charter de la organización. Que íbamos solamente los... Se puede ir por tu cuenta. O sea, nuestro compañero de Heima, que era gallego, fue con Ryan, era Marruecos. De allí se cogió un coche, pero... Sí, pero siempre he oído, yo siempre he oído que aconsejaban que... Claro. Y más la primera vez, que tampoco sabes exactamente lo que te vas a encontrar. Y luego que Marruecos, no sé España, tú llevas ahí alquilas un coche y para ir a un pueblo... Es que hay una carretera. O sea, tampoco no sabes en qué sitios vas a poder parar, no sabes si es donde vas a parar. Habla en español, que en muchos sitios habla en español y muy bien. Pero claro, nosotros paras en un pueblo de estos perdidos de la mano de Dios y como necesites algo que... Vale, vale. ¿Os pasó alguna anécdota que se pueda contar? Decir, ¿y cómo salimos de aquí ahora? Pues la verdad que yo recuerdo, no. No, así de raraz no. Porque como fuimos a tiro hecho... La verdad es que si vas con el vuelo de la organización... Claro. No hay problema. A ti te citan a una hora en AT4 de Madrid o los que van por Barcelona en el Prat. Vas allí y hay gente de la organización, hay banderolas de la Titan Desert. O sea, una vez que tú entras al aeropuerto es como que ya estás en el ambiente titán y ya no hay pérdida. O sea, hay abejatos con agorrica, calcetín alto, el tobillo fino, todos, unas patas que flipa. El Jorge y yo estábamos en el aeropuerto en plan, ¡judo, gallos! Todos ahí con unos gemelacos y digo, bueno... Bueno, a eso vamos, son seis etapas, seiscientos treinta y seis kilómetros, siete mil cuatrocientos de desnivel acumulado en esos seis días. Sí, más o menos. ¿Cómo llevasteis el terminar una etapa, la planificación de esa tarde, al día siguiente, otra vez, otros...? Porque estamos hablando de cien, cien, ciento diez diarios. Sí, salían unas cuatro... La que menos me parece que fueron cuatro horas o por ahí, y la que más a mí me costó seis y cuartos, ¿vale? Entonces eso, entre cuatro y seis horas... Son una media de ochenta, la más corta, ciento treinta, la más larga. Sí, pues más ciento y poco kilómetros de media. Y de desnivel, las dos primeras fueron por el Atlas, salieron casi dos mil la primera y dos mil doscientos o dos, trescientos la segunda. Y luego las de la cuarta a la sexta, o sea, de la tercera a la sexta, eran de desierto, que a priori... Sí, o menos, o menos, de mil, muy llenos. A priori decía, bien, bien. A ver, no hay que dejarse engañar por los números. Total. Porque claro, te dicen, no, son cien kilómetros y setecientos desnivel. Claro, dices, plana. Y tú aquí dices, eso me lo hago el media mañana y me como un bocadillo y la hago la bicicleta y por la tarde me voy a... La bicicleta es buen de todos. Pero es que ahí el problema es que esas etapas son las más trampas. El terreno... Porque no corre la bicicleta. Al final, si son llanas, es porque es desierto. Es como velcro, con la arena ahí. Bancos de arena. Piedras a full. Vas a través, porque como tampoco hay caminos marcados y se pueden agregar, vas a través, o sea, vas pan, 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 por encima de las piedras, rezando panorraza a la cubierta. Porque además son unas piedras negras. Sí. Con unos cantos... Son como pan, ¿no? Como entre pizarra, mármol, además brillan mucho. Pero claro, tú vas a través porque, claro, te puedes quitar tres kilómetros. Acortando una curva te los quitas. Pero claro, también está el peligro de raja a la cubierta. Entonces eso. No hay que olvidarnos que nos has preguntado cómo te preparas después de cada etapa. Lo primero que hay que prepararte es para la etapa cero. Eso es. Sí. Esto la gente lo desconoce. ¿Puedes acortar el recorrido? Pero siempre tienes que ir por los cepes. Tienes que pasar por los cepes. Y luego puedes ir por donde quieras. Pero ¿qué haces ahí? Eso no preguntes. ¿Sabes el trabajo que voy a tener que hacer ahora que tengo que cortar? Venga, calla, co. Te voy a explicar la etapa cero. La etapa cero. Antes de la primera etapa yo estaba reventado. Porque es que al final, macho, entre el viaje, el bus, la maleta para aquí, ahora la jaima, ahora el preparate para mañana. El es en el aeropuerto, que te pegas dos horas en el aeropuerto de Madrid para entrar y luego en el aeropuerto de Marruecos que nos pegaríamos hora y media de pie en una fila, seguro. Luego son hora y media de autobús por carreteras de allí que eso parece un barco el autobús. O sea, son súper buuuu. Estaba de asfalto perfecto, pero era... O sea, el asfalto era como recién hechao, pero como muy así. O sea, llegas al campamento reventado. Luego, claro, tienes que comprar allí... Los titanitos. Los titanitos. Que cargas la pulsera, llevas aquí, te cargan dinero y con esto pagas el agua, el agua de cola, cerveza... O sea, tú por ejemplo, ahí lleva el dorsal, el 421. Entonces, entonces... Y así lo aportaré. Vale, vale, vale. Tú dices, pues dame, méteme 20 euros y dan 22 titanitos. Entonces, tú le das el dinero y con el móvil te hacen ping y lo tienes. Vas al restaurante y quieres comprar una Coca-Cola. Cuatro titanitos. Para gastar la pulsera. A ver, a ver, a ver, entiendo que todo esto del campamento no entra. Nada. Y me parece que ahí tienen el negocio total. Pero ¿qué fuisteis? Vamos a Raja. ¿Pero fuisteis a Marruecos o a Por Aventura? Vamos a la primera Raja. Porque Por Aventura es igual. O sea, cuatro pavos, una Coca-Cola. Y una botella de agua. Vamos a hacer la primera Raja. Ahí, 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 pese, pese. Venga, venga, venga. O sea, nosotros con organización muy contentos porque la gente entra total. Pero hemos visto y mucha gente lo hemos hablado y lo tendría que tener en cuenta la organización, que tienen un negocio dentro del negocio que es la carrera. O sea, el primer negocio es hacer la carrera. Y luego tienen un negocio que son las bebidas. O sea, una botella de litro y medio te cuesta cuatro euros. Cuatro euros. Y encima te dicen, hidrataros bien durante toda la tarde porque mañana va a hacer calor y dices, joder, es que a cuatro euros, como me hidrate mucho, me sale la tarde a veinte euros. La gente se quejaba, nosotros nos quejamos y creemos que la organización lo tiene que tener muy en cuenta, es el precio de las bebidas. Es verdad que ellos te dan veinte botellas gratis para toda la semana. De las cuales tienes que contar que cada día te dan dos para que te rellenen los botellines y la mochila. O sea, se te quedan doce. Doce al carrer. Y se te quedan ocho. Para aguantar toda una semana. Sí, pero es que el problema es que esas que son gratis, te las dan calientes. O sea, tú... Y aquí es fría. Cuatro titanitos. Tú por la tarde dices, oye, dame un agua de las gratis y te la dan caliente. ¿Quién coño quiere agua caliente en mitad del desierto a 35 grados? A por el temano. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vas a pagar. Y cuatro euros, la verdad. A ver, yo entiendo que esas botellas las tienen que trasladar hasta allí, que tiene un precio el camión, que al final estás en medio de la nada. Pero coño, si la marca del agua patrocina el evento, esas botellas valen 50 centimos en un supermercado. A ellos les cuesta cero. Eso les cuesta... 20 o 30 centimos. No, no, que les cuesta cero. Da igual, 20 o 30. 20 o 30. Me da igual. Por la gasolina, el transporte... Pero bueno, si patrocina, se supone que la marca debe dejar un dinero. Y que las cobren a cuatro euros. Bueno, pues primer toque atención. Es el primer toque así a la organización. Pam. A ver si las dejamos a dos, ya ganáis y ganamos. Mucho, ganáis mucho. Exacto. Pero bueno, a dos euros. Estábamos 425, que es la edición que menos gente ha habido. Que cuando hay 600 y pico, pues tú imagínate el montante que es. Y qué dices. Multiplicas por... ¿Qué dices? Las Coca-Colas a cuatro euros o las cervezas. Bueno, al final es una cosa que te la compras como capricho. Porque sin Coca-Cola o sin cerveza... Es necesidad. Es que es primera necesidad y más allí. Bueno, que... Pues eso. Un toquecito. Bueno, segunda parte. Segunda parte. Ya las etapas, ¿no? Posición, final... A ver, yo... Terminé en la posición 33. 33. Iba en la posición, ¿no? Posición final... Pues... La verdad, ¿eh? No, no. Ni lo he mirado. Porque del cabrón... Me parece que estabas en el 81. El 81, digo, pero... Pero este hombre, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues seguirá conmigo, sí. Trampas, trampas. Tommy, macho. Que no, igual YouTube que no. Céntrate, céntrate. Un tío tan métodico, un tío tan cuadriculado, que mira todo, que sabe todo, que... Hostia, tú y se confunde cuando yo voy a su lado. Pero, ¿por qué? Viva, viva. Cuenta un poco cuándo fue... Sí, a ver. Bueno, Mario iba... Bueno, joder. Escuchad, posición 33, posición 81, no hagáis caso de la posición. Están más fuertes estos dos que el agua de fregar. Y va el Mario en el top 20 y en el top 30. O sea que... Sí. Eso es así. Eso es así. Entonces, a ver. En la etapa 1 fuimos juntos, hicimos la etapa juntos, aguantamos en cabeza hasta kilómetro 30 y algo, más o menos. Y cuando vino el puerto, pues la gente de adelante, pues tiene un gas brutal y ya está. En la etapa 2 y etapa 3, Mario sí que aguanto con ellos más rato. Yo no pude aguantar tanto y me corté antes. Y en la etapa 4 fue cuando se cayó. Se cayó Mario. Me tiraron. Mira, no sabías si era la 3 o la 4. En la 4. En la 4. La 3 es la etapa maratón en la que teníamos que ir a saco de dormir y tal. Y a la salida de la etapa maratón, que era la 4, fue cuando me tiraron. De hecho, ese día salí en el primer cajón. O sea, ahí va el 17 de la General. Vamos, es que yo ni lo soñaba ni de lejos. Y salí en el primer cajón que a la izquierda tenía a Betalú, que había ganado 4 veces la Titán. Y a mi derecha tenía al que la ha ganado este año. Pero de tú a tú. O sea, ahí con ilusión. Eh, si necesitas algo me dices, ¿vale? Venga, si quieres contar ruedas yo te digo un rato. Y seguro que Jorge le iba diciendo... ¿Los pusiste nerviosos a la etapa? Le decían, tira, 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 venga, venga. Y ahí se puso nervioso. Mala suerte, tío, con mucha mala suerte. Mala suerte, mira. Mala suerte porque en la etapa 3 navegaron muy bien. Navegaron, se quitaron casi 10 kilómetros. En la etapa 4 quedó el 21 y Misa el 22. Porque Tommy Miser y la Misa Sekulova iban emparejados. Estos iban en primera posición. El segundo iba la Nuria Picas, que es la... La de Cachete. Eso es, pero iban ya lejos. Y en la etapa 4, cuando Mario se cayó, yo no me di cuenta. Iban detrás y no me di cuenta. Sí, que ese día íbamos en el mismo pelotón, en el mismo grupo. Sí, en ese momento sí. Pero Jorge iba adelante y... Claro, eso es. Sí, no, Jorge iba adelante y entonces no lo vio. Yo no me di cuenta. Claro, al rato me dice uno, ¿sabes tu compañero? Viro patas, no estaba. Pero es que igual habían pasado 10 minutos. Sí. Habían pasado 10 minutos, ¿sabes? Entonces, ya me fui con ellos y con Ramona Gabriel, que fue cuando rompió la patilla, que iba en primera posición de chicas. Y íbamos kilómetro 85 y iba de maravilla con ellos. Y de repente voy pedaleando y me noto que se me mueve el culo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me veo el sillín para aquí. Oh, no, no, no. Empecé a intentar a apretar con la... Nada, imposible, con los dedos los tornillos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me levanto y hace el sillín al suelo. Pum. Que son cosas, son cosas que no te pasan a ti. Ahí va metido la piedra. Cuidado, cuidado con la piedra. Digo, pero tío, pero como se me... Jamás se me ha aflojado el sillín. Nunca. ¿Qué pasa? Lo que hablamos del terreno. Tanto traquete, tío, tanto. Es que lo has estado el rato como... Es que eso no hay que vivirlo. Pues se me aflojó, se me aflojó el sillín. Tuve que parar. Se me fueron. Se pasaba el doctor con la mujer lana, la que ganó el máster. O sea, se me fueron todos. Pues nada, ahí me he caído en 10 minutos por lo menos. Se quedó un chico de paliza conmigo, me ayudó. Y ya fuimos a la marcha. Fuimos con el gallo Yayo, con Xavi Palleja, ese amiguete. Paramos el avituallamiento, pero no paramos en nada. O sea, al final, pues me ha perdido y ya está. No sé, quedé igual, típico, típico, típico. Bueno, mala suerte. Hubiera entrado el 22 con ellos de maravilla. Y en la etapa 4, no, en la etapa 5. En la 5, en la navegación. Yo ya dije, con ellos voy, pero que navegan de maravilla. Cogeis y nos saltamos una hidratación, la hidratación 1. Que encima, luego en la... Me debe de penalizar, mogollón. 5 horas, me metieron 5 horas. Claro, la cosa es que a todo el grupo que iba con Tommy Miser... Claro, íbamos 9 o 10. Se saltaron el punto de hidratación 1. Luego eso te penalizan con 5 horas sobre tus tiempos. Lo sabes, por muy bien que pasas al principio, te vas a casa a Dios al final. Y la cosa es... Al final, puedes ir el 17 o el 20 y pasas a ir el 90. No, no, iba el 26. Iba el 27 la general. Sí. 92. 5 horas. Es como si todos los días hubiera hecho una hora de más. Pues de ir todos los días fusilado a la Jaima a ir más o menos bien. Entonces, claro, me siento mal, pero ¿y qué vamos a hacer? Nos llevo muy bien, ¿qué vamos a hacer? Al final, el agacho es, la verdad, que es un superclase. Lo ves en bicicleta y da gusto verlo montar la facilidad. Que va, se sube, se baja, no sé qué, parece que no pedalea. Hablando con él. No, y nosotros... El tío en la ducha me dice, nos han penalizado 5 horas. Yo no lo sabía. Y digo, ¿por qué me dices? Si nos hemos dado la hidratación, tal. Y digo, bueno, pues qué vamos a hacer, es lo que hay. ¿Y yo qué te voy a decir? Pues yo agradecido que me has llevado, ¿sabes? No, pero me sale malo con vosotros. Pero si nos has llevado, ¿qué te voy a decir? No, pero el tío es un tío, igual que otros, intentan así pasar más desapercibido. Él te saluda, tal. Sí, sí. Un día nos compró agua en un pueblo. O sea, ¿queréis agua? Toma, si compramos con un billete. O sea, guay. El último día se cayó uno de nuestros amigos de Calamocha y justo Tomi Miser venía detrás. Se paró, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Recupera? Que no es como alguno que te dice, ¿estás bien? No es como alguno que dice, ¿estás bien? Y el bien ya lo oyes a 10 kilómetros. El otro. No, qué jodido. Así que, muy bien. Bueno, pues, oye, muy bien. Por cierto, tengo una pregunta, tengo una preguntita de alguien. Venga, a ver. ¿Qué pasa, bicharracos? Oye, lo primero, enhorabuena por la titana. Habéis hecho unos tiempazos y unos puestos de flipar. Bueno, tenía un par de preguntas. Lo primero, ¿os dolió mucho el culo? ¿Os echasteis cremita? ¿Os han salido rozaduras en las zonas genitales? Y luego, la segunda duda que tengo. En la ducha, ¿cómo os apañabais? ¿Qué tipo de duchas había? ¿Si entrabais todos juntos? ¿Oíais separados? ¿Si le cae a uno el jabón? Oye, dudas que tiene uno. Bueno, un saludo. ¡Hala, hasta luego! Un saludo, Fernando. Fernando, un saludo, crack. Unas preguntitas, pues hala, al lío. ¿Empiezo yo? Nada. Mira, en el tema del culo, sí que la verdad es que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque había gente que penaba de eso. Incluso tienes que ir a la enfermería, que te pongan unos apósitos, que te den una vaselina especial con corticoides. O sea, yo lo que he hecho es un mes, dos antes de ir a la titan, sobre todo después de cada ducha tal, hidratar el culo, las nalgas, o sea, toda la zona. Todas las dos isquios, o sea, todo, donde apoyaba el sillín, yo lo hidrataba con crema hidratante, ¿vale? Y una vez allí, durante la titan, todos los días después de ducharme, me daba crema hidratante. ¿Tabais también en la badana? Correcto. O sea, para la... Para la... Para durante la etapa, yo lo que hacía era la badana, le daba una crema, que al final es de estas de farmacia de bebé, que es como una barrera protectora. Y yo a mí mismo me daba vaselina, que al final es de la del Mercadona. Me compré una de 3M de farmacia, no sé qué, al final la del Mercadona me fue bien. O sea, que tampoco hay que... Sí, tampoco hay que... Que matase mucho la cabela. Vaselina en el Mercadona y ya está. Sí que es verdad que con el paso de las etapas, notas que la zona se... Para el final duele, no recuperas bien... Es que estamos hablando de lo dicho, son 60 y pido kilómetros. Muchas horas. Que no es que digas aquí, en tu ciudad, voy a hacer esta semana, 600 kilómetros. No, es que son temperaturas extremas, macho. Luego sudas mucho, el terreno... Allí cuando es una pista, no es una pista llana que corra la bici a 30... Nunca ponías la bicicleta a 30 ni a 25 por hora en una pista, porque al final eran pistas que como pasan los camiones de ellos, los coches, gente que va a entrenar con quads, con boogies... Es como cada palmo levanta tres dedos, y esto al rato, bum, bum, y entonces vas pa, 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 pa. Eso en el culo hace fricción, roza... Entonces, muy importante, hidratar antes vaselina durante la carrera, y yo después de las duchas me hecha una crema que es el Betantol, que es el típico que te echas para los tatuajes, para los niños, y eso lo que hace es que al final no te salga herida. Bueno, rojez, había, pero no herida. La clave es que no salga herida, si sale herida, estás jodido. Porque imagino que la arena se te tiene que meter. Yo creo que al final no es que se meta tanto durante la etapa dentro del culote, sino que como te descuides y al lavar la ropa, tiendas en Ajaima, venga una volada de arena, y tal, al día siguiente sí que tienes... Al quitarlo bien... Lo sacudes bien al día siguiente, sobre todo la ropa en la maleta, siempre la maleta cerrada, porque dentro de la Ajaima entra arena. Entonces, yo por mi parte soy Jorge... Yo no me hidrate nada, ¿vale? Ni un mes, ni dos, ni nada. Para no mentir, me eché dos días antes, cuando me duché, cuando me duchaba, me eché un poco por la zona, y pincé Nivea normal de lata. Y ya, vale. Y vale, y no me ha pasado nada. Después, ahí en la Ajaima, me echaba cuando terminaba de ducharme, al principio me echaba Nivea, y en el culote todas las etapas, además que se la compra Fernando la crema, la de Mukhoff, muy bien, por la zona y en la abadana, eso en la etapa. Y cuando terminaba, lo he dicho, duchar, Nivea, y a partir del tercer día me eché un pantón. Pero más que nada, por si quería hacerse algo de vida, para que no se hiciera. Para que no dejara. De maravilla. Esto también, cada culo es un mundo, ¿no? Sí, exacto. Hay gente que tiene un día, callo, y igual no necesita nada. Gente más sensible, que a la mínima le sale. Porque es que había gente que el segundo día ya estaba en la enfermería, a cuatro patas para que le curase. O sea, eso es el que pasó a San Juan. O sea, se le pasa de todo. No, pero ese llevó una herida en la ensilla y digo, madre mía. O sea, se puso una pegatina de herida. Jorge también, como hace brevet, y está acostumbrado a estar tantas horas encima del sillín. Yo hice la Paris-Bress Paris y no me eché ni una gota de nada. Ni Nivea, ni Bepantol, ni Mukhoff, ni hostias. Pero tampoco ibas botando. No, pero él, por ejemplo, me metí 48 horas en el sillín. Pero él tiene el culo ya más, esto. ¿Qué pregunta más nos ha hecho? La de las duchas, ¿no? Las duchas. ¿Qué tal las duchas? ¿El ambiente festivo? A ver, la ducha era... Relajado, ambiente... Relajado, relajado. A ver, yo las duchas. El único... Era una habitación con 8 o 10 duchas en un lado y eso 10 en otro. Con unas telas separando. Mujeres a un lado, hombres a otro. Y ya está. Y ya está. Igual que el baño. El baño también. Había 8 o 10, 8 o 10 y ya está separado por telas. Las duchas, pues eso era una ducha normal. O sea, una ducha de casa. Agua caliente, agua fría. Lo único que era, pues con telas. A ese DT me gustaba agua caliente y agua fría. Sí, había días que había caliente, la verdad. Y bien, supuestamente, teóricamente... Yo te había convencido en que eso era un... A ver, el grifo ahí salía el agua fría. No, la verdad es que salía caliente. Salía... Y claro, la única restricción, entre comillas, que te aconsejan y es bueno que lo hagamos todos, es que las duchas sean de un máximo de 3 minutos, ¿no? Para... Que no te encandiles ahí con el agua. Que llega el último, pobre tío, que bastante tiene. O no le queda. Y no le queda agua. Porque un día, por ejemplo, se tuvieron que ir a llevar un camión cisterna y traer agua. Los campamentos están en medio de la nada, donde no hay agua corriente. Ellos montan tuberías, desagües, un... Y la verdad es que el montaje es una pasada. Porque al final te cambian el campamento 4 de los 6 días, 4 veces. Hostia. Y cuando salimos de la etapa a las 8 de la mañana, está todo. Y cuando llegamos 4, 5, 6 horas después, ya está todo montado. Yo creo que tienen 2 montajes. Entonces, este lo pasan aquí. Y esto lo pasan aquí. Es que si no, macho... Claro, porque no es el mismo. O sea, no es que es el mismo. O sea, no es que es el mismo. Sí. Zona de campamentos. ¿Qué tal es la zona para estar por allí después de las etapas? Porque en las imágenes siempre se metían una carpa muy grande. Sí, una zona es la zona de las jaimas donde dormimos. Que son jaimas de 3 y de 4. Y alguna de 2. Sí, alguna de 2, igual alguna pareja. Entonces, es lo típico esto de los pasillos esos con la salida en compras, ¿sabes? Y están las jaimas a los lados. Eso la zona de jaima es de dormir. Con el colchón, para mí, bastante duro. Era muy incómodo. Pero bueno, no se dormía muy allá. Y luego hay una jaima grande, que hay como una barra también de bar, que tú puedes ir a tomar lo que sea. Y tienes como unos ramadores grandes y unos cuadrados. Y todo va con los titancitos también. Sí, eso. Y la barra es también para estar ahí a la bartola. El rato que tú puedas o tengas para descansar. La verdad es que ahí es donde se pasa la mayor parte de la tarde. Porque en la jaima, hay que tener en cuenta que tú llegas a las 2 o las 3, que hace una calor, ni piel de camello, ni lona negra, ni San Pedro Bendito. Ahí hace 40 grados dentro. Sí, sí. Y luego hay otra cosa que había hablado con Fernando, que es muy importante, y no ir solo. También. A este sitio, porque claro, acabas la carrera. A Maris lo dije. Acabas la carrera, y qué haces. Imagínate que llegas a las 2 de la tarde. Sí. ¿Vale? Y ya está. ¿A qué hora se iba la gente a dormir? Después del briefing y cenar. Mira, a las 7. El briefing era a las 8 de la tarde, era la charla, una media hora más o menos, de ahí todo el mundo a cenar, y de cenar a dormir. Imagínate, a las 8 de la noche, que estás con todo el mundo. Imagínate, llegas tú solo, haces tus cosas y tal, bueno, vas a suponer que acabas a las 3 de la tarde, ahora está te... Sí, que puedes ir a buscar conversación y tal, que vas a tener. No, lo que pasa es que... Pero estás solo, al final no es lo mismo. Ojo, eh. No es lo mismo. A ver, nosotros... 6 horas todos los días tú sol y comas, luego en la cárcel. Nosotros lo bueno es que tuvimos, que íbamos los dos, que somos amigos, que nos conocemos de sobras, que sabemos de qué pie cogeamos cada uno y al final eso mola. Si a eso le sumas, que allí nos juntamos con dos mozos de Calamocha, Perdi y Juanis, que también los conocemos, que son gente que te echas risas, que te lo pasas de puta madre por la tarde con ellos. Estos son los de la JTIC. La gente de la Jamón Bay, que por cierto, la vuelven a hacer. Y ganaron la categoría, ganaron la categoría de ambasador que representaban a Calamocha. Y eso, pues con ellos risas, tal, luego con los de Montalbán, eh... Y luego que vas conociendo por ahí a la gente... Y luego que te vas haciendo amiguetes. ¿Qué pasa? Ya vas a ser el extrovertido enseguida, ¿sabes? Es que solo, tío, yo se lo dije. Pero solo tiene que ser muy duro, eh. No, pero date cuenta que también la gente, durante la carrera, al final siempre va a ser un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grupo llega a la vez. O sea, más o menos se duchan y ya llegan al comedor a la vez, comen juntos. O sea, y en todas esas etapas vas... Pero ahí haces amistad. No, pero no es lo mismo. No, hombre... No es lo mismo la amistad, es que no conoces a esa persona y tal. Claro, yo... Que si vas ya con tu colega, que... Yo, por ejemplo, solo no hubiera dado el paso, porque al final vas a Madrid solo, el vuelo solo. En el autobús solo, todo solo. Luego conoces a gente, pero bueno, hay gente que es muy pa' eso, muy lazada. Nuestro compañero de Jaimal Gallego iba solo, se cogió el gacho de un coche en solo, se alquiló y en el avión solo. Luego se quedó unos días por ahí más, eh. Luego se quedó dos días más. Que le supo un poco, me dijo que quedó un poco mal. Sí, sí. Enseguida lo veíamos que iba por el comedor con gente, tal. O sea, al final depende un poco del carácter de cada uno. Pero lo que está claro es que si quieres ir solo, siempre vas a hacer amistad y siempre vas a terminar. En un grupo metido, que es con los que compartes ruta, comedor y luego estás en aceite. Bueno, ¿y qué tal los griffin y el tema de la comida? ¿Se comía bien? ¿Se comía sin más o se comía de lujo? A mí no me gusta mucho eso. Eso no me ha gustado. Porque es que era siempre lo mismo. El desayuno era todos los días igual. O sea, en la comida donde cambiaban un plato por otro. Es que el desayuno siempre igual. Los bollos esos, que no iban de chocolate, que no iban de chocolate. Una napolitana. Eso es lo mejor. Eso mola, ¿eh? Eso es lo mejor. De chocolate sin chocolate. Luego, café, zumo, eso es lo típico. Mantequilla mermelada. Muy básico. Y ya. Y cereales. Si quieres. Que sí, que al final eso es más o menos lo que comes en casa. Pero aquí y yo, todos los días igual. Todos los días lo mismo. Igual, igual. Mentalmente, yo he de reconocer que tres días me saltaba una de las comidas. Porque o no me entraba, o llegaba allí, miraba la barra y decía, no me llama nada. ¿Por qué? Porque es que era lo mismo el día anterior. Al final comías arroz con... Pues un día había albóndigas, otro día había pavo. Pero es que al día siguiente era otra vez arroz con... Y era pollo o poco más. O sea, día a día. Me parece que fue el día cinco. El día cinco, sí. Pusieron para cenar patatas fritas. Ese día festival. ¡Maldito! ¡Una fiesta! ¡Que hay patatas! ¡Que hay patatas! ¡Eee! ¡Joder! Todo el mundo en el comedor... Me jajó una puta patata fritas. Que parecía que nos habían puesto... ¡No sé, Bogavanti! ¡Bogavanti o algo! Y eran putas patatas fritas. Patatas fritas. Que tampoco se pide más. Pues para que tú veas cinco días comiendo lo mismo, te ponen patatas fritas y dices, joder, que de puta madre. Eso sí, hay que reconocer que cuando terminamos la etapa seis, que ya nos fuimos a dormir al hotel, esa comida, bien, en la cena, bien, y el desayuno, bien. Eso en el hotel. En el hotel. En el hotel. O sea, que no es porque no sepan cocinar allí. Es porque al final, a ver, también hay que entender que son seis días, que ellos intentan hacer cosas básicas rápidas. Pero, hostia, al final, como usuario que tengo que comer después de un calentón de seis horas, que llegas entre... que no tienes mucha hambre, mucha gana y tal, y encima llegas a un comedor que hace calor. Todo ahí, lonas, telas, las sillas cubiertas con telas. No es un sitio fresco donde apetezca comer, la verdad. Y ya, yo es que llegaba, me daba así la ronda, pasaba por el pasillo, veía que lo que había y es que había días... Había tres días que me comí, literal, ¿eh? Y el Jorge está delante y había días que yo decía, pero cómo vas a ir mañana sin haber cenado. Y es que prefería no cenar que obligarme a comer. Un día se fueron ellos y dijo, oye, que me va a quedar solo, a ver si así no me despisto y le pegó tres ganchas al espagueti. Se fueron, me quedé solo y no le di ni una ganchada ya. Tema comida... Bueno, y luego, por la noche... Necesitan mejorar, NM, como los chicos. Un cinco raspado, pero... Por la noche, ¿qué? Llamaremos a tutoría. ¿Se iba todo el mundo a dormir o había fiesta, ojalá? No, había música ahí. Estarte era un privilegio de música. Me quedó todo el mundo a dormir. La verdad es que nos hacían el briefing, bien, nos explicaban la etapa del día siguiente, nos explicaban quién había ganado la etapa, le daban los premios. Después de todo el briefing nos ponían el resumen de teledeporte en pantalla grande. O sea, eso estaba guay porque la gente, pues, a ver si salgo, a ver si me veo, tal. Ya íbamos todos a cenar y de cenar nos vamos a la cama. Por la noche, allí en la cama, frío. Los dos primeros días, más fresquete que otra cosa. Sí, pero bueno, te ponían un colchón así, era más duro que el pie de Cristo, un colchón así. Los colchones son durísimos. Una mierda, una mierda. La manta, con la manta yo guay. Mario, yo no tenía frío. Yo alguna vez, los dos primeros días, tenía fresquete y me tenía como... Estábamos a 1.600 metros en el... Como que notas que te tienes que acurrucar más. Estábamos a 1.600 metros en el campamento. En Burman Danes. Sí, ahí estaba. Entonces, bueno, pero yo he dormido bien, salvo eso, la dureza del colchón y... Yo me acuerdo, un día que salí de la geima haciendo así, salí de la geima haciendo así un poco en la cadera y me dice una chica, me duele hasta la oreja. De lo duro que era el colchón... Que no hacía forma. Es que no... Mira, si te girabas igual te partías la nariz. Me dice la chica, me duele hasta la oreja de estar todo el rato así. Y digo, joder, a mí la cadera. Pero bueno, y al final... En la etapa 3 tuvimos que dormir, en la etapa maratón, con lo que nos habíamos llevado. Si te llevabas colchoneta, colchoneta, si no, no, saco de dormir, si no, no, lo que te llevaras. Nos llevamos colchoneta y saco de dormir. Y ahí, pues así como Tutankamón... Está inquieto, estaba habiendo hecho la forma en la arena. Claro, ya está. Y suelando pedrolos. Y suerte de que la... Tuvimos suerte de que a ninguno de los dos se nos pinchó la colchoneta. Así que había gente... Porque había gente que le hinchaba y la traía pinchada. Al coger la miel, era el amiguete, y de repente la va a hinchar, pinchada. Nueva. Y estamos hablando que había gente que se le pinchaba tanto la colchoneta del decaldón de 40 euros, como la del chino que vale 6. O sea, si vais a ir, no os matéis y compras la del chino. Chino, chino. Porque eso es una lotería. Hay gente que se ha gastado 40 euros, la iban a echar y ya estaba pinchada. Después de haberla tenido que llevar en avi y lo metas. Lo que te has comido, lo que te has comido de llevarla. Exacto. Bueno, vamos a ver. Ya por finalizar, porque... Es que hay mucho que contar. Sí. Bueno, al final. Más o menos pros y contras de la tinta. ¿Quién da los pros y quién la contras? No, cada uno. Sí, a ver. Damos tres y tres. Venga, a mí, a ver, pros. La experiencia. La experiencia está guay. Me gusta mucho. El tema de campamento con la gente me ha gustado mucho. Al final, tampoco es que hayamos conocido a miler de personas, pero está a gusto con la gente. Bien, bien. Hemos decidido todo bien. Y a mí lo que más me ha gustado de la tinta es que he pedaleado por sitios muy guapos. Tanto en el Andas de Marruecos, a 2.300 metros, que subimos que dicen, hostia, el desierto que parece que en Marruecos no va a haber. Hay unas montañas que flipas. Muy guapos, unos paisajes muy bonitos. Y luego, el ir, porque había veces que incluso he ido solo, por inmensidades, que es que no veía nada, porque no veía nada más que la inmensidad absoluta de unas llanuras brutales y ir solo por ahí y decir, guay, qué guapo. O sea, que igual nunca más pedaleo por aquí o por ese tipo de paisaje. Pero eso se me ha quedado aquí ya para siempre. Y eso, hostia, eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Contras. Pues sí, igual, sobre todo el tema de lo de las bebidas, que al final, tío, es un abuso, para mí es un abuso. Bueno, no sé. Contras, también, pues igual lo que hablamos de la comida, quizá, pues que al final es un poco... O sea, al final todo alimenticio, ¿eh? Todo a la contra, en tema alimenticio. Haciendo un poquito más, mejoran mucho, yo creo. Tocando dos cosas, mejoran mucho. Y... Sí, que al final no se pide calidad. Claro, a ver, que... Porque al final ellos me imagino que tendrán unas cocinas que son móviles, que son unos fogones, que la materia prima, no sé si la cogerán en Marruecos o la trasladan desde España, está, obviamente, no pueden llevar cosas muy frescas, muy tal, pero, hostia, unas patatas fritas. El día que hubo patatas fritas, es que era una fiesta. Una fiesta. Y eran unas patatas fritas, que es que aquí te las haces porque no sabes qué comer. Entonces, igual, añades eso y otra cosa así que llamó un poco la atención y es... Es un poquito de... poco esfuerzo y se valora bien la gente que estamos ahí, ¿no? Y eso, y no sé, contra eso. Pues igual el precio. Si fuera más barata, mejor. Lo que pasa es que imagino que si fuese más barata también iría, no, sino más gente. O sea, es que igual es una manera de acotar. Bueno, y porque es que la gente... A mí me gusta que es buena la gente. Pero es que igual esta gente lleva una logística para X participantes y a lo mejor unos cuantos más ya es un problema. A lo mejor, digo yo, ¿eh? Sí, pero a lo mejor más high, más metro cuadrado. Suelen ser unos 600 y pico, 700 en los años normales. Al final, si partimos de la base, que hay que ir en avión de la organización, casi. El 95% irá, que al final son unas plazas ya limitadas. Igual poner un avión más, no lo llenan y llevar un avión medio vacío, no compran. Igual lo hacen por eso, digo yo. A ver, yo, pros, pues muy parecido a lo de Jorge. Al final, una experiencia brutal el ir allí, poder estar con gente profesional, con gente que ha ganado cosas, con gente que... O sea, con el que ha ganado este año, el loser, campeón del mundo, su 23-2 BD. Y saliendo al lado, al lado. Y durmiendo al lado. Y durmiendo al lado, Betalu, Betalu dormía en la etapa maratón, Betalu dormía tres más allá. Claro, al final, lo bueno es eso, que a lo mejor en una mediterránea en epic, una carrera así, tú compartes la carrera con ellos, pero luego cada uno se ve, se va a su hotel, a su apartamento, y aquí estás conviviendo a todo. El puto abranolano. El puto abranolano. Con este fui mucho rato, eh. Ahí lo tenías. El puto abranolano, que es campeón del mundo dos veces, creo, si no recuerdo mal. Y ahí estaba el gacho, ¿sabes? Ahí en la jaima, y estábamos en la cama central, y el tío ahí viviendo en una coca-cola. Con ese fui dos días, y yo la verdad es que no lo reconocí, y cuando me lo dijeron, hostia, que has entrado con el puto abranolano, no sé qué, y lo busqué, y digo, ¿puedo tú, dos campeonatos? Y me dice, Solanas, me dice Solanas, entre los dos tenéis dos campeonatos del mundo. Pues tienes los dos, el cabrón. Y no sé, también, como pro lo que dice Jorge, o sea, los paisajes, que al final estás saliendo de tu zona de confort, de España, que nosotros hemos ido a Francia, hemos ido a Italia, o sea, pero al final es todo muy europeo, muy todo igual. Y, claro, es otro continente, es otra cultura, o sea, vas en las carreras y pasas por pueblos, que eso no lo ha dicho Jorge, y sé que le gusta mucho esto, lo de los pueblos, que yo, por ejemplo, he estado en Jordania de vacaciones y ya más o menos había visto este tipo de cosas, pero Jorge, que no lo había visto, o sea, pasas por pueblos donde no hay asfalto, son caminos, son casas que es que no sabes si... Me gustaría decir luego una cosa más. Sí, no sabes si son casas que no las han terminado o es que se han derrumbado, o sea... De barro, casi claro. De barro, de adobe, o sea... De barro, tío. Los niños, o sea, tú pasas por un pueblo y hay 50 niños ahí animándote a un cabrón que te tira una piedra, pero bueno, también hay que entender que es que es el mayor atractivo que van a ver en todo el año, o sea, tirarte una piedra a ti es lo más divertido que van a hacer en todo el año. O sea, todo eso te lo llevas para ti. Y los recorridos espectaculares, tanto en montaña y unas inmensidades de puertos como en el desierto, como las lunas, claro, eso no lo vives si no vas allí. Entonces, como pros, eso, como contras. A ver, el precio de la carrera yo entiendo que al final lleva una logística, camiones, bugis, 4x4, fotógrafos, médicos, carpas... Entonces, el precio, pues no sé si es justificado o no. Yo lo he pagado y no me arrepiento de haberlo pagado así. En el precio no va a entrar, pero en el precio del agua, vuelvo a repetir, 4 euros, una botella de agua... Ahí ha habido resquemor, ¿eh? Ahí ha habido herida. No, y es que aparte... No, no, que sí que... Y todos que estábamos ahí, ¿eh? Pros, no pros, el último y el primero. Todo el mundo decía, pero cómo te pueden cobrar 4 euros de una botella de agua. Que es que en la tienda de agua, en el primer sitio que estuvimos, valía aquí 4 euros, salías del recinto, ibas al Badulaque, al Badulaque de al lado, y valía un euro tú. Y se lo pagabas en euros y el gacho más feliz que unas pastañas. Ya, joder, tío. Entonces, no sé, si realmente les cuesta mucho dinero transportarlas allí, que se las compren al del Badulaque de al lado. Las compren a un euro y no las vengan a dos. Y ganan el del Badulaque y ganan la organización. Ganan todo el mundo. Y vosotros tenéis agua fría. Y nosotros. Bueno, ¿qué más querías? Yo quería decir una cosa, y es que se me olvidaba ya, que me ha impactado bastante el tema de la miseria que hay. Lo que he visto de miseria, de pobreza, y eso que me imagino que habremos pasado por sitios turísticos, porque al final ahí la gente vive mucho del turismo. Y en medio de la nada, vas pedaleando por ahí por un sitio, que es que no hay ni casas, había veces que sí, pero ya había otras veces que no había nada. Veías a 4 o 5 críos por ahí, que tendrías 6 o 7 años, que dices, pero tío, pero estos críos, ¿de dónde han salido? O sea, que es que no estoy viendo las casas, que es que no estoy viendo nada, de dónde han salido. Y te pedían agua. O sea, ya no es que, porque al final de las etapas, cuando alguna vez veíamos a alguno, le dabas la barrita, le dabas algún gel, tal. Pero es que al final ya cuando terminamos la sexta etapa, que estábamos ya llegando a Madrid, que era la última llegada. Estábamos a 4 kilómetros, a 3 kilómetros del hotel. Y el tío decía, el crío, niño así, me decía, agua, agua. Hostia tío, a mí eso, es que a mí eso me impactó. O sea, que no me estás pidiendo ni comida, no me estás pidiendo ni dinero. Me estás pidiendo, me estás pidiendo agua. Cogí, le di el botellín y el pío tan contento. ¿Cómo se pegó un trago de agua? Eso a mí me sorprendió y me impactó y me puso triste. Triste porque decir, hostia, que supuestamente en un sitio que más o menos es turístico, porque luego encima estaba en ese pueblo en donde no están pidiendo agua. Estaba el Hotel Chaluca y el Hotel Chergi, que es donde estuvimos unos seres de puta madre. Con piscinas, tal. Y te están pidiendo agua los críos, no sé. Y en mitad del desierto, en mitad de una ya inicié, y te salían, te pedían. Nosotros fuimos muchos días con el chico este que era de la selección de Marrucos. Y yo le pregunté, pero ¿qué dicen? Y claro, como te gritan y no la dicen. Y te están diciendo, cabrón. Y dicen, no, están pidiendo como dulce. O sea, ellos, comer. Y eso nosotros intentábamos. Al final de la etapa, si ves que te ha sobrado barritas, se las echabas. Que a lo mejor la barrita no es lo más conveniente para el niño. Pero hostia, si no tienes otra cosa, tampoco. Si no tienes otra cosa, él y yo tampoco tengo otra cosa que darle. Así es. Pero bueno, al final, eso se te cae dentro y también te hace valorar otras cosas. Que dices, me estoy a quejar yo de que llevo una costilla rota y en crioste va descalzo 20 kilómetros para pedirme una barrita. O de que se me acaba en la nevera, no lo sé, y tengo que ir al mercado, ni me da pereza. Exacto. ¿Sabes? Y dices, hostia, tío. Muchas veces, muchas veces. O sea, que al final, claro, no valoras. La base de lo mínimo, la comodidad, la tienes, no piensas. No valoras. Las mujeres que van con unos burros cargados de hierbas, es que luego nos dijeron que es normalmente para hacer alfombras. Para hacer alfombras. Que, tío, vena a tomar por culo. Y en un puerto que subimos a dos mil y pico metros, ya había una caseta, ya había unas mujeres lavando a mano en un pozo, pero que luego las villas que iban con la ropa cargadas, montaña a través, que digo, pero sí, bueno, no subo yo ni con las de trail, y ella iba con unas alpargatas de... Al final, hay que sacar lo positivo y que nos sirva para valorar lo que tenemos. Bueno, pues... Porque bien me ha quedado esto. Sí, te ha quedado esto. Vamos a terminar ya, que estoy a... Hemos ido a la hora, eh. Hemos ido a la hora, eh. Hombre, lo último, que queremos dar las gracias a los patrocinadores. Sí, eso por supuesto. Es que no quiero dejarme ninguno, pero Nitro PC, Contazara... Vici Market... Vici Market, Team Meta, Naces, nuestro amigo Javi de Naces... Ayuntamiento Bungalón... Y Skoll, que nos ha hecho las ropas, que gracias a ellos hemos podido llevar los patrocinadores y con ropa buena, que eso es importante. Eso es, culote sobre todo, bueno, 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 bueno. Sí, así. Y gracias a ellos por la sudadera, al final vas allí, como que parecíamos los dos como... Profesionales, eh. Profesionales, fíjate, eh. La sudadera, la camiseta, no sé qué, la gente decía, pero estos qué. Pero estos qué, y luego éramos unos matados. Pero tú allí, ¡pam! Unos matados, dice. Y a los fans, gracias a los fans, ¿no? Ah, eso, eso es, por supuesto. Y a toda la gente que nos ha animado durante todos los días. Hostia, eso molaba, eh. Mola, eso mola mucho, tío. Abrir el Instagram, no sé cuántos mensajes, vengatá, no sé qué. Porque encima estás lejos de casa. Muchísima gente. Estraba, Instagram, Facebook... Está el mejor de casa, tío, y se agradece muchísimo. Yo siempre lo digo, cuando hago alguna cosa de estas que la gente me anima, tío. Es que estoy súper agradecido. Y al final tampoco sabes muy bien cómo agradecer a la gente más que decir las gracias. Pero es que es verdad. Pues en el canal de Jesús de Borja, coño. Claro. Gracias, chavales. Gracias. Plárate, eh. Claro. No, pues todo, dar las gracias porque mola y, joder, al final ves que te valoran, ves que te sientes querido. Y a lo mejor en momentos donde estás pedaleando en una recta de 20 kilómetros y dices qué coño coño aquí, pues dices, venga, va, aunque sea por el puto Edu. Exacto. El Edu de los cocones. Edu, joder, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, hostia. Venga, venga, venga. Ahí va, ahí va. Mira, mira, mira. Y así ya despedimos el vídeo. Bueno, chicos. Has estado vigilando que no pasará nadie por aquí. Oye, ¿y por qué otra cosa? Un placer, un orgullo, orgullo maño de tener a estos dos titanes de vuelta y de lo que han disfrutado y que Mario del golpe que llevo ya está bien. Bueno, bueno, aún estoy de bajar. Sí, ya está medio, pero bueno, por lo menos voy a decir ya se llegue. Entonces, lo dicho. Muchas gracias, chico. Gracias a ti por darnos voz y invisibilidad. Compartir el jodido vídeo. ¡Va, va, va, va! ¡Suscribiros, suscribiros, campañita! No, hay que darle, hay que darle. Compartir y pedalear. Eso, y pedalear. Porque si dejas de pedalear... Si paras, te caes. ¡Paa! Pero, qué bueno. Cuidaros mucho. ¡Chao, chao! ¡Paa! 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 Y con la voz así. ¿Destras de pie? ¿No? ¡Paa! 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 Y luego habrá que hacer la foto para la miniatura. ¡Ah, sí! Así es. Foto finosa, exacto. Y aquí hay un tigre. ¿Y la bandurla? Sí, un tigre. Falta un peluche de tigre, grande. ¡Ja, ja, ja! Dolor del Tour de Francia, ¿eh? Que... O sea, los datos serios te metemos a alguna cosa. Sí, sí, sí. ¿Datos contratados? ¡Totadas, todas que quieras! ¡Totas que quieras tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... ¿Qué bien lo haces, eh? Pregunticas, pregunticas y respuestas. ¿Qué bien lo haces? Bueno, vamos a entrar... Ya le preguntamos a uno que nos llamamos viendo en él. Y dijo, eh... Casi es todo de... ¿Qué sé? ¡Casi sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La fantasía está! ¡Joder, tío! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Que no ves nada. O sea, que es que estaba... No había ni pueblo. Y te salen... ¿Qué pasa? ¿Qué está lo de los... ¡Me cojo! ¡Arranco y me cojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma el falsa! ¡Toma el falsa! ¡Toma el falsa! ¡Toma el falsa! ¡No, venga! ¡Pero que ahora ya se me va el hilo! ¡Que no! ¡No, no, no!